Los rincones de Venezuela, el apoyo para que dando los pasos que están en la Constitución se aprobara por iniciativa popular la ley de emisiones. Esas firmas las llevamos a la Asamblea Nacional, las llevamos miles de personas a la Asamblea Nacional, firmaron más de 200.000 personas la petición de la ley y venimos hoy otra vez aquí al CNE porque desde el 16 de mayo hasta la fecha, mayo, junio, julio, no hemos tenido respuesta de la validación de las firmas de la ley de emisiones.